Nuestra misión es trascender con calidad y excelencia al servicio de la salud. Somos Laboratorios Vagó del Perú y este 2020 continuaremos con nuestro compromiso de construir la historia honrando nuestra historia. El 11 de abril de 1934, don Sebastián Vagó inicia en Argentina un sueño con una gran consigna, la de trascender con calidad y excelencia al servicio de la salud. Ahí empieza la construcción de nuestra historia, basada en la búsqueda permanente de la excelencia. En 1994, Laboratorios Vagó ingresa al Perú como parte de su expansión por Latinoamérica y luego continúa su crecimiento por el resto del mundo. En el Perú llevamos más de 7 años fomentando una cultura de bienestar basada en el trato equitativo entre hombres y mujeres. Hoy Vagó es sinónimo de excelencia en salud en más de 50 países en el mundo. En el Perú, el programa de capacitación médica continua nos ha permitido llevar salud a más de 1.800.000 peruanos y peruanas. Porque una población más educada es una población más sana. Siguiendo con el deseo de nuestro fundador, hoy somos 7.000 personas en el mundo trabajando para trascender con calidad y excelencia al servicio de la salud. A lo largo del tiempo, Vagó ha desarrollado su capacidad productiva para seguir satisfaciendo la creciente demanda de productos farmacéuticos de la más alta calidad. Vagó Perú reafirma su compromiso de continuar trabajando para llevar salud a los hogares peruanos. Construimos propuestas de valor únicas y sostenibles al servicio de la salud, generando relaciones a largo plazo con nuestros accionistas, colaboradores y colaboradoras, clientes y nuestra sociedad. Laboratorios Vagó. Ética al servicio de la salud. Laboratorios Vag rojos. Laboratorios Vagó. Partido de la salud, ter rer para viajar 따뜻ar las preguntas. Vagó. Worumence Air Force안. 0,756 VA.